Tómame, oh déjame, pero no me pidas que te creo más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar Pues tu ropa duele alegría de otro hogar Tómame, oh déjame, si no estoy despierta déjame soñar No me beses el café del sol, sabes que te oí llegar Y tu verso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y es que das mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a bañar Hazlo antes de que empiece a caer Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeño Y así vas mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame Y si vuelves traigo contigo la verdad La llargura y la mirada Traigo contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces Llorar 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 Llorar